¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos al canal TOXO MOXO! ¿Sabes cuántos tipos de aloe vera hay en el mundo? Seguro que son más de los que te imaginas. Al contrario de los piensa la mayoría de las personas, los distintos tipos de aloe vera que hay en el mercado tienen unos cuidados y propiedades diferentes. En este vídeo te encontramos cuatro tipos de aloe que existen y cuáles de ellos son los más efectivos. Aloe Aristeta. Este tipo de aloe se mantiene siempre con tamaño reducido, con una altura de no más de 10 centímetros y con una diámetro de hasta 30 centímetros. Es una especie cuyas hojas están elegantemente decoradas con puentes de color blanco. Aloe Jovina. El aloe jovina es una planta diferente, con unas hojas muy pequeñas va creciendo en altura. Además, saca retonios, por lo que no tarda en ocupar toda una masita de 20 centímetros. Tiene bordes dentados, pero no te preocupes, sus dientes no hacen ningún daño. Aloe Sapunaria. Esta planta crece hasta una altura de 30 centímetros y puse en un tallo corto que la mantiene un poco elevada del suelo. Sus hojas son de color verde hacia el centro y más oscuras hacia las puntas. Crece muy rápidamente, siempre que la temperatura no baja de los 3 grados. Aloe Somaliensis. Esta especie de aloe se caracteriza por tener las hojas decoradas con manchas alargadas de color blanquecino y por tener los bordes dentados. Las más nuevas son verdes, mientras que las más viejas se vuelven rojezas.